Chupamela Esperá porque tengo que cambiar varias cámaras, el volante, un quilombo, yo cuando arranco esto viste No me dejen otra vez atrás, eh Y yo te voy a tragar al lado tuyo, ¿sabes el foco? Uh, está reblando el volante Ah, boludo, mucho más manejable, pero me pasan como el culo y se la dan con la pared igual que yo Uh, boludo Jajajaja Vamos a chocar, vamos a chocar, Javi, vamos a chocar Ahí está, ahí Perdón Se nos re fue, boludo Uh, toma Uh, jajajaja No, no, es loco, que ya no se ha toque No, 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 no No, 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 no Se nos va, Miki Uh Oh Hay una... Qué hijo de puta, boludo Hay una, una rotonda, la pase por arriba Bueno, los voy a Los voy a esperar, boludo Yo tengo que entrar a jugar de vuelta Así que hay que quedar de vuelta Embré algo automático, a ver Marcha atrás Sí, ves, ahí anda ¿Qué tiene que crear de vuelta el juego? Es que tiene que ser una partida que no esté empezada ¿Pero qué les pasó? ¿Se colgaron? Yo me quedé Estoy a ver con un fomáforo Bueno, esperá que me voy de acá entonces A mí me cayó de una el jueguito Llegando a la curva esa Y el jueguito dijo, bueno, hasta acá llegaste Hasta acá llegaste Y se tildó el juego Me pasó varias veces Bueno, este juego No sé qué le pasa Bueno, escape Salir Sí ¡Gray driving! ¡Gray driving! ¡Me tiro, boludo! ¡Groso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!